Vainas de vainas, ni los desadaptados que están opinando de los diferentes temas que se están tratando en este podcast, sean ser responsables del daño ocasionado en su susceptibilidad emocional. Si llega a escuchar o ver algo que no le gusta, haga el favor y cambie de video. O como dice un filoso furiego muy reconocido, mamá tungüe. Todo lo tratado aquí es la opinión de ellos y la mayoría de las cosas que dicen es pura jodera, broma, en fin de la comedia. Y se me olvidó, no lo recordé más. Y capaz, porque tengo semanas queriendo decirlo, y capaz se me va a dar. Se me va a venir a la mente, es a mitad de semana, no va a haber así. Cuando no lo tengo que decir. Si me acuerdo, lo voy a escribir, te lo envío. Te lo digo, marico, ¿cuándo? ¿Qué me pasó ayer? ¿De la clienta? Ay, que yo soy un beca de la risa, pero yo soy un beca de la risa, pero yo soy un beca de esa, broma. No, y entonces yo veo un video que, de, de esta rusa que está con el panita, el mexicano, que los dos practicaban karate, yudo, karate, ajá. Esta, 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 una flaquita de ojo de colores y el, y el panita mexicanito, cabello marroncito, así oscurito. Una, una flaca y linda, en ella pone, esa, hizo un reel como que, referente a la, a la memoria que tenía. Y agarraba un tazón, le ponía sus papas, su, limón, su vaina. Y cuando iba a guardar lo que estaba haciendo, volteaba y no estaba el tazón. Y ella quedaba con las cosas de la mano. Volvió a hacer otro tazón. ¿Va a sacar las papas? No está el tazón. Vuelve a armar y tal. Cuando ya armó el primero, así que se llevó todo como que de una vez, se iba como que a la sala donde estaba el televisor. El coñazo de papas, de papas, de tazón. Esos son los lapsos mentales que le den a Raúl. Es muy bonita, sí. No, y no es loca, bro. No, pero ahora, lapsos mentales, está dando a Venezuela por completo, bro. Verga, sí, marisco. La locura, marisco, y la esperanza, literalmente la esperanza que tenía Venezuela, todo el mundo. La esperanza que había, se fue. Y literal, se fue. ¿Se fue? Se fue. Se fue de Venezuela. Sí, se fue de Venezuela todavía con acojo político de otro país. Qué locura, marisco. Marisco, de cierta manera, lo entiendo por parte de él, pero no sigue, no sigue, no deja de ser un golpe al recho para Venezuela. Claro, pero es que, o sea, desde el momento uno, que a ti te dijeron, o te propusieron, porque eso no es obligado. Claro. O sea, que se lo propusieron. Él diría, no, si esta es una panza ya, un ratico ahí, y vuelvo a mandar elecciones. No. No, tú sabes que esa gente no va a salir fácil. Entonces, desde el segundo uno que te lo dijeron, tú debiste haber pensado en el lío en el que te estabas metiendo. Ah, la consecuencia es que iban aquí a cargar toda esa panza. El súper lío que te estabas mamando, y aparte que sobre ti va a recaer, o recaeó, todo el peso de las esperanzas de un país. Sí, Matías. Es que es una locura. De nosotros los que estamos afuera, el coño, que tal vez no digamos, sí, en un año me devuelvo, porque no, pero por lo menos uno va a decir, mis hijos van a poder regresar. Van a poder disfrutar una Venezuela libre. Como la que yo disfruté. Como la que yo vivía ese camino. Pero, ajá, es rudo, man. Fue un golpe de verdad demasiado fuerte. Más con este huevón adelantando las navidades para octubre. No, marico, pero ¿cuál es la necesidad? Y la gente como foca aplaudiéndole ahí porque él adelantó las navidades. ¿Qué locura es esa? Ya las navidades no van a ser en diciembre, sino en octubre. ¿Qué mierda es esa? Como vi en un... Escuché en un programa de radio de aquí, ¿no? Que le estaban haciendo un mofa. ¿Sabes que aquí yo le hice un mofa a todo? Le decía, ajá, señor presidente, y la bajada de Reyes, ¿cuándo será? ¿En diciembre? No, porque acuérdate que la diferencia está en menos de un mes. Son diez días. No, gracias. Diez días de diferencia porque de... No sé. El seis, el seis, el seis. El seis, ahí hay seis, doce... Una semana, una semana y media. Sus dos semanas. Claro. Sus dos semanas de diferencia. No va a llegar ni a diciembre la bajada de Reyes. Qué locura. Que era en enero. Esa capaz también adelante. Pero entonces la gente como foca aplaudiendo de que lo que él está diciendo es extraordinario. Ajá. Entonces la... La que los carnavales ya no son en febrero, sino que son en enero. En diciembre. En diciembre, ajá. No, man. Ya de fin de año vamos a tener carnavales. Ya. Y la de Semana Santa. No, la de Semana Santa ya es febrero. En el mil mocho, no en el mil mocho. No, verga, de loco. Ya es tu cumpleaños, ya es el cuatro, sino que... No, es que es capaz. Me imagino. No, pero mira, no es joda, pero esa gente está seca, güedón. ¿Cuándo? Bueno, estos dirigentes políticos que estamos mencionando, los... ¿Lo de oposición? No, no. ¿Lo de oficialismo? El oficialismo tan seca, y me refiero literal, seca. Sí, 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 sí. Ay, que incluso vi una vez un reel, cuando... Wisto, en ella, decía que el que se meta con Venezuela se va a secar. Y ponen pura foto de los antes y después, de todos ellos. De todos. Y están, pero mira, horribles. Horribles. Qué loco, marido. Que uno irá, no, así, la buena vida que se dan, y están más flaco y acabado. Como que no comen, marico. Sí, cuidado, no, hombre. Marico, pero, ¿en qué cabeza, qué cabeza van, no, güey? En la de ellos, nomás. No, no, no. Pero está fuerte la situación, pero bueno, esperemos nosotros que todo salga bien. Hay que esperar, por lo menos estos días, ¿qué va a decir María Corina? Y que la gente también me ha preguntado, ¿y qué pasó? Porque es un boom duro que tuvo eso, las marcias, la no sé qué. Y ahorita, ya, nada, callado, todo. Yo le digo, no sé, hermano. Estoy aquí. Aparte que estoy aquí, que no veo noticias. Las leo por ahí de hoy cuando. ¿Qué te puedo decir? La política no es un tema que sea de mi entero interés. De mi agrado. Ajá, de mi agrado. Porque interés... Como yo siempre lo he dicho, los tres temas que yo puedo considerar que acaban incluso hasta con familia, es religión, política y fanatismo deportivo. Sí, bien. Que es una primera vez que lo digo. Entonces, además, es hablar de esos temas hasta con tu familia y que tengan discrepancias. Uy, no, eso termina feo. Está terminado feo. Te da rezo, Marico. Porque ninguno va a dar suros de hacer y no sabe lo importante que es la comprensión familiar a pesar de tener diferentes ideologías. 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 Pero imagínate. Esas son... Esas son... Bainas de vainas. Bainas de vainas. Y que uno se va consiguiendo en el día a día. Va creciendo con esas también. Hablando de todos esos choques, todas esas vainas, de que se están secando o no se están secando. Están comiendo, me están comiendo. Hay algo bastante relacionado con lo que queremos continuar hoy en relación al episodio pasado. Que tiene que ver con la química. Química, física, por ahí va la cosa. Algoritmo. Ajá. Ahí le metemos tirigonometría, también se quiere. Pero esa no se cuantifica. Claro. Bueno, señores, este es un capítulo más de... Bainas de vainas. O viceversa. O viceversa. Menos mal que se te ocurrió ese quiroprático y no, brólogo. Que se te va a vacilar, vamos bien. Ay, tú. Pero el año... Soter. Hay, otro. Aquí. Haga una paja. Y se ala. Rafa, otra vez. Ay, va a morir. Jajajajaja. Que usted es clarito. Que nos sentaron, güey. Rafa, que yo rafa. Hola. ¡Ay, Ciro! Sí, pues. Bueno, sí, o sea, continuando ahí con la vaina que si son las tres marías, que si los algoritmos, las vainas, hay algo muy de cierto, ¿no? Que en el episodio pasado hablábamos sobre la persona correcta en el momento correcto o el momento correcto con la persona indicada, vainas así. ¿Cómo saber nosotros cómo saber si era o no era? Sí, era o no era. Y hay una parte que también a veces no tomamos en cuenta, como es lo de que tú puedes tener algo planificado, pero cuando no conoces todo el tablero de juego, no sabes con qué te vas a encontrar. No sabes cómo bajas, con qué te vas a encontrar ni cómo bajas. Porque tú puedes llevar un plan idealizado y resulta que ese plan te va a cambiar por como te ponen las cartas. Imagínate algo así que se me venga ahorita de referente a la mesa de Yu-Gi-Oh. Claro. Que Yu-Gi-Oh tenía las cartas, ponías unas quique boca abajo, otras ocultas, que no sé qué. Y tú estás haciendo tu estrategia sin saber lo otro. Sin saber lo que se te va a presentar realmente. Claro, porque no te lo comparas con el ajedrez, porque en el ajedrez por lo menos tú estás viendo todo el tablero con todas las piezas. Claro. Pero por dar un ejemplo así de ese de Yu-Gi-Oh, que hay cartas volteadas, tú no sabes qué es lo que hay ahí. En cualquier momento lo pueden voltear y ahí. Y te jodiste. Eso también sucede en la vida, porque no vamos a decir solamente las relaciones, sino en la vida. Pero por darte un ejemplo, que yo invité una caraja a salir y dije, ah, un heladito, una vaina. Terminamos hasta viendo una película. Sin esperar nada especial, pero cuando te das cuenta ahí. Claro, o sea, o que de repente la situación te llevó a, pero de buena manera. Claro, claro. O sea, no obligado, sino que de repente, oye, el heladito nos tomó 15 minutos nomás de comerlo y que va a ser 15 minutos. Todavía quedamos con ganas de dolor. Estamos por aquí, por el centro, o estamos cerca. Una peliculita, vemos que es en cartelera. Vamos, vamos. Vamos, o de repente, bueno, ya un paseíto por la plaza, la mayor, o los bulevares. Se conversa un rato y tú esperabas algo de que, ah, no, sí voy a Zapatevilla. O viceversa, que de parte de ella esperaba lo más mínimo, ya me voy. Y resulta que se quedó toda la tarde. ¿Con todo eso te dijo, no? Casi noche. Y todavía te dicen, no, tranquilo, yo me voy a mi casa solita. Uy, no. No es la idea, pero. Claro, no es la idea. Pero ahí también te activa ciertas alarmas que, ah, o fue o no fue. Claro. Para que se quiera ir sola, a menos que vivamos en polo opuesto. Y ya dirán, oh, cuál por consideración, no, va a ir hasta allá para devolver. Entendible. Entendible. Pero son cosas que pasan espontáneamente que tú no las planificaste. Y simplemente no conocías todo el tablero, porque estás conociendo recientemente a esa persona. O como vi por ahí un video que decía, pues, no, que me voy a hacer la dura y en la primera cita se me terminaron cayendo las pataletas. Ajá. Oye, coño, sucede. Porque no te voy a decir que con un hombre, no, porque el hombre siempre va a estar con la mente activa para eso. Dispuesto, dispuesto. Ah, va a estar dispuesto para eso. Cambio, la mujer sí en el momento como que nada, no va a ser la difícil. Sí me gusta, pero no quiero a la primera y toda tu vida ha sido así y te has podido mantener en esa postura. Claro. Pero va a llegar uno del que tú vas a decir, no puedo. Aquí rompo mi postura, aquí fue. Aquí fue. Rompeme tú a mí y te vas a decir. Y uno tiene que hacerlo abajo. Párteme, no. Necesario. Exacto. No hay de otra. Entonces, eso es como, ¿cómo iríamos? ¿Cómo lo podríamos llamar a eso? El cómo o la influencia que tienen las acciones del momento en las decisiones que tomaste previas a... Claro. Porque, no sé yo, de repente nuestros oyentes, si comentan ahí, uno siempre sale preparado para todo. Hasta para lo más inesperado. Dependiendo. Porque si sale del trabajo, marido. O sea, no te dio tiempo ir para tu casa, ¿no? ¿Para qué hay para tu casa? Coño. Los sombreros los consiguen en cualquier parte. Ajá. Y la... Coño, pero es que ahí es distinto. Claro, es distinto en el sentido de que estás yendo en una forma apresurada, pero olvídate. Si estás las ganas, eso va a ser lo de menos. Erga. Erga, no sé. ¿Cuántos choclos con pelo te has comido tú? No, por eso no. Ahí está, entonces. No, no. Por eso no, eso es lo de menos. Cuando están las ganas, que claro, no es como que... Ay, que no, sí, estás hermosa. Sí. ¿De qué trabajas, ¿verdad? ¿De qué trabajas? ¿Cómo para qué te hacía? Pero uno el hombre. Yo te hablo de uno el hombre. Ponle. Tiene que ser un trabajo súper pesado. Claro. Y normalmente uno no es loco para salir de ese tipo de trabajo directo a un cine, a comerse un helado. No. Hay como mínimo dos horas después del trabajo para poder ir a bañar. Pero sí. A tal hora, sí. Se podría decir que sí. Un hombre siempre está preparado. Uno siempre sale preparado. Ay, trae protección. Sí, aquí está la estampita de Goku Super Saiyan Fase 3. Ese no es protección. ¿Qué más protección que es? ¿Qué más protección que es? No hay otra. No hay otra. No hay otra. No, verdad. Es la estampita de Freezer en la batalla de poder. Y de repente trae protección. Aquí está la gema del infinito en la realidad. Se acabó. Quédate jodido. ¡Cállate la madre! Pero sí, uno a veces sale con una expectativa muy diferente a lo que pasa. Incluso. Y veces que sinceramente sales. Obviamente, siempre uno está preparado, pero no pensabas que iba a pasar tarde. Exacto. Te agarró de improviso, de improviso o improviso. Y tú quedaste fue como dice un... Como dice un... ¿Cómo se llama? Un creador de contenido. Papelón con limón. Ahí quedaste. Que tú... ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué es esto? Como un día que yo era el reloj, yo era el reloj y salí. Tomaron un café. ¿Sabes? Café. Yo dije, le voy a dedicar una hora. ¿Sabes cómo yo soy con el tiempo? ¿Sabes que una hora? Y me dijo. Eso fue como a las nueve de la noche. Se hicieron las doce de la noche. Y después nadie lo estaba saliendo de la plaza. Porque todavía... Ahí se estaba acabando el café. Porque al final... No, el café. ¿Sabes? Se acabó. Nueve y medio. No. Y todavía... Porque ya era tarde. Hacía frío. Y fuimos literalmente a sentarnos en un parque. Y cuando no hay más cuenta, las doce de la noche. Imagínate la conexión y la vaina que hubo. Yo no esperaba eso. Y es como que un ejemplo. No me lo esperaba, pero fue chévere. Fue de pinga. La pasamos bien. Y yo me quedé de flight. Para que después de llegar a tu casa, te dieras cuenta que estabas bloqueado. ¿Y de verdad? Porque esa no era. Así como la del mensaje que ha salido. Me ha salido mucho ahorita, más que todo en Facebook. Que decía. ¿Llegaste a tu casa con bien? Y le responde así. Ah, ok. Bloqueame. Lo tiene chiquito. Ay, ¿cómo me ha salido esa imagen? No, bebé. Me ha salido burda. Entonces, esta semana me ha salido como unas 15 veces. Y por qué, por qué te pregunto. ¿Por qué te interesa que una persona que no te satisfeo, satisfa, satisfación? Ajá. ¿Satisfación? ¿Se dice? ¿Por ahí? Por ahí va. Ay, ya estamos jodidos, viste. Escoñetado. ¿Se está así de satisfación? Este, ¿lleguele a su casa? Para decirle que me loquee. Mira, bien con jodido de su madre. Bien hija de verga, ¿no? ¿Qué pedo? Coño, es súper padre. Eso no se hace, Marisca. No, no hagan eso, Marisca. No, eso hiere el corazón. Bueno, depende también que tan sensible sea una. Porque a mí me dicen eso. Chiquito, pero juguetón. Bueno, la verdad que sí. Tiene el azul. A mí tú no me vas a joder con esa. A mí no me vas a joder con esas depresiones, con esas ansiedades, nada. Estás con esa huevona. Estás con esa, con esa mariquera de... Eres la primera. Ni la primera ni la buena. Sucede también mucho con, más que todo, y espero que no me funen o no nos vayan a funar por esto que digo. Pero sí están las típicas que dicen, no, que le acepté la salida solo porque quería comer. Ajá. Porque quería comer gratis o qué sé yo y tal. Terminaste diciendo ya después de la comida, después de un cierto rato. ¿Quién es que va a comer gratis? Él o yo. Y se la quedan pensando porque coño, está fluyendo algo tan bueno. Algo tan, tan sabroso, tan rico que te puede llevar a... Claro. Sin tú darte cuenta, eso sí, uno siempre y cuando sabiendo jugar estratégicamente bien. Claro. Porque eso depende, sí o sí, 100%, siempre, siempre. Si no quieren, del hombre. Sí. Porque es como juegue sus piezas para llegar a ese jaque mate que a veces, o no digamos que a veces, que siempre. Porque uno no invita a una caraja a salir. Ay, no, 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 porque tú eres lindo y te quiero llevar a salir. Sí, no. O sea, mujeres... Bajo una intención. Exacto. Déjense de ese engaño de que, ah, no, sí. De que él quiere salir conmigo porque le caigo bien. No. Él te está invitando a comer porque quiere que tú seas el postre. Ajá, exactamente. Al igual de que, coño, le vas a aceptar la salida, tú tienes, tú estás consciente, porque no es que tienes que, tú estás consciente de qué es lo que busques y qué es lo que quieres. Exactamente. Dile de un precillo, mira. Mira, no va a haber. Aquí no va a pasar nada. O no sé si va a pasar algo, pero sí. No es que estamos diciendo que es necesario que de una vez en la combinación, ¡pam! Mucho gusto, mira, ya va, momento, no. ¿Qué debería? Porque uno se ahorra bastante. Claro. Se ahorra bastante en qué sentido. En el que ya sabes a lo que vas, para qué vas, y todo está claro. O no vas con, o no tienes que ir rompiendo esa pared o ese ley del hielo que casi siempre se aplica. Esa tensión que hay en el ambiente por uno no saber de repente qué hacer, cómo actuar. Si de repente lo que le vaya a decir le va a incomodar y perdí todos los puntos, qué sé yo. Pero si a mí me llegan, que por ejemplo la estoy buscando en el carro, ah, mira, estoy yendo porque quiero comer gratis ya. Ah, ok, ya yo veo si voy a comer gratis. Exactamente. O te dejo ahí, ya no, ya devuélvete tranquilo, no hay problema. Está como un video que he visto ya varias veces en repetidas ocasiones y de diferentes creadores de contenido. Mira, este es mi idioma. Ajá. Donde dicen que la caraja se monta en el carro, ah, mira, cómo estás, chero, amor, qué tal, qué tal tú, chero, amor. Y el carajo lo frena así, mira, la verdad es que sí, me caes bien, hablamos de chévere, de pinga, me gustas mucho, de verdad. Pero obviamente yo voy a hacer un gasto, te estoy viniendo a buscar, yo vivo al otro lado de la ciudad, estoy viniendo a buscarte. Bueno, obviamente en mitad de cenar, después de cenar, no sé, si nos provocó y se da la cuestión, unos traguitos, una bailadita, una vaina, la pasamos rico, chévere. Pero después de todo, pero después de todo, yo espero por lo menos, como mínimo, no te pido que tengamos relaciones, pero sí, por lo menos un besito. O sea, que me dé pie, a que voy a seguir, a decir que puedo seguir cortando. Exactamente, y puedo seguir haciéndolo, hasta que llegue a el fin que yo quiero. Exactamente. Que es, comerte. Comerlos. Comernos. Y la caraja se queda como, que qué, es en serio, ay, na. Ay, bueno, la verdad es que yo te acepto la salida, porque realmente no quería cocinar. Quería comer gratis. Quieres que me quitaras, pues, pero no, no va a pasar nada, no me interesa nada, si me caes bien, pero no me gusta, ¿no? Y de carajo, ah, chévere, pero bueno, o sea, no, es mejor así, porque así, no perdemos el tiempo. Claro. Y para yo estar trayéndote después, y todo, no vamos a pasar más rato, estamos en tu casa, puedes ahorrarte. Claro, y yo me ahorro tantas cosas. Ajá. Fácil. Tú te ahorras tantas cosas también. Maricos, las carajas, esa carajo, obviamente. A veces esos videos parecen actuados. Ajá. O sea, no, a veces. Tienen mucha razón. Claro, claro. Tienen demasiada razón, porque es como, creo que en otros episodios también lo he mencionado, no hay nada mejor que no perder el tiempo con cosas que no conoces. Claro. Porque no sabes a dónde van. Es decir, lo voy a aclarar en el momento uno, excelente. Claro. ¿Por qué? Porque te digo lo que voy, te digo lo que quiero y tú me dices lo que puedes dar. Si me convence o no, ya queda a tu criterio. No, se queda de mi parte en ese caso. Porque como tú dices, estamos aquí mismo en tu casa. Ya, para que no, te dejo aquí ya. Ya, o sea. No, ahorramos tanto. No, ahorramos ese momento incómodo de venirte a traer. Yo porque estoy molesto, porque no recibí nada a cambio a lo que gasté. Y... Fácil. Y llego a mi casa o echando un balde de agua fría o socorriendo a las pieles de siempre. Tranquila. Relajado. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Simplemente hubo algo bueno que fue la honestidad. Y la comunicación fluida. Claro. Porque entonces a veces llega esa comunicación interrumpida por tú querer llegar a tu cometido y... Salirte con la tuya, por así decirlo. Exactamente. Porque muchas veces dicen, no, que no lo decimos porque ustedes se pueden molestar. No, nosotros no nos vamos a molestar. Más bien, agradecemos, porque vuelvo y repito, uno se ahorra tanto. Sí, bueno. Uno se ahorra tantas cosas que mejora. Desde plata hasta saliva. Fácil. Tiempo. Claro. Tiempo que de verdad que lo podemos invertir en algo productivo, en algo que sí nos apasione, por así decirlo. Que sí nos... Y lo vayamos a disfrutar. Vayamos a tener esa compensación gasto-ganancia. Claro. Y ganar, ganar para todo. Lastimosamente ya se quedó sin su cena gratis. Gratis. Ahí fue. Pero yo me quedé con mi plata. Que al igual, o sea, pudiésemos decir que es algo esporádico porque sucede de tiempo en tiempo, pero también algo irregular. Irregular, en el sentido de que te chocas con personas que de verdad para ti te dan todo. Sientes nada más que te llenas nada más al estar en la misma habitación con esa persona. Que tienes ese feedback que tú dices, yo no pensaba que esto fuese a ser así. Exactamente. O yo venía nada más por, qué sé yo, un besito y terminé aquí con el besito, unos cuantos chocolates, unas flores, unas vainas y aquí está. Pasa, 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 pasa. Ya fuiste por un café y al otro día le estabas llevando unas flores. Nada. Mamá huevo. Te estaban endulzando aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el mal que yo hice? No jodas. Eso lo pudiésemos llamar una circunstancia esporádica porque pasa una vez a la cuarenta. Ajá. Porque no es tampoco todo el tiempo que lo consigues o que te haces con él. Es joda. Arrecho. No, es que no es fácil. Porque tú dices, voy, de repente, uno el hombre, o vamos a decir nosotros, decimos ya, listo, una comidita. De tal cinco letras. Y puede que esté en tentativa la, pero no se dé porque se te hizo tarde de tantas las buenas, porque la vaina estaba buena. Ajá. También. Como también llega a suceder de que en el momento ambos querían, pero ninguno dijo nada. Y tiempo después, cuando ya no se puede hacer nada, decían, no, sí, ese día tú me la pedías y yo te la daba. Tú, coño, de la madre, llego. Ya me peleé ceboche. Sí, marido. Porque suele suceder que por un mínimo malentendido o que la comunicación se cortó, en ese momento perdiste la oportunidad que tú estabas buscando porque te la querían dar. Sí, marido. Y me pasó con una conocida, ¿verdad? ¿Conocida? Sí, conocida en Venezuela, marido. Que éramos, para, para, conocidos, para, bueno. En un momento llegó a pasar algo. O sea, no pasar algo. Ya, ponle tú que estábamos en la residencia, Ibai, y ella no quería irse tan tarde para su casa y nos quedamos en la residencia. Y yo me quedo donde, bien. Normal. Sin absolutamente ningún problema. Marico, al tiempo me, 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 me soltó de que, por joder, yo la arreglo y le lanzo, güey. Le lanzo su, 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 su carnaquita. Su puntazo ahí. Y ella me dijo, qué raro, porque yo pensé que yo no tenía nada de esa vez. Y yo, ¿qué? Y tú añejando esa gana ahí, no. ¿Qué? ¿No te crees? Sí, marico. Que ya se están convirtiendo en suero. Que caga. Claro, al final pasó, pero, coño, no pasó antes. Claro, no pasó en el momento que yo quería esa emoción. Claro, claro, en ese momento. Sí, no pasó cuando yo aspiraba que tenía que pasar. Pero es, como te digo, es el mismo tablero o las mismas jugadas que efectúas que te llevan al fin de él. Sí. Por eso es que hay que saber mover bien las piezas. Y de parte y parte, pues. Porque es, ¿cómo diríamos? Es igual tanto para el hombre como para la mujer. Porque a veces la mujer dirá, no, sí, yo me lo quiero comer. Pero no dice nada. No, no da ningún indicio. Ponle que no es que tanto que dé un indicio que no diga nada. O sea, es que llegó el momento, compartió el tiempo y como que, hablando ya la cagó, me quitó todas las ganas. Ajá. O sea, se perdió él esa oportunidad porque no me dio nada interesante. Que me siguiera regando esa sensación de ganas que tenía por esa persona. Claro. Como al igual de que ambos pueden irnos. Mira, hoy nos vamos a... Ah, pero a acabar. Sí, nos vamos a partir la madre. Pero la reunión previada fue un consenso que, no sé Dios, estaba. Sí, ambos sabíamos a lo que queríamos, a lo que íbamos. Pero estando en el momento, en la convivencia de esa hora, se apagó toda esa llama porque no era lo que tú esperabas o lo que tú creías. Sí. Y eso pasa más de lo que uno piensa. Que uno cree que, ah, no, uno... Porque uno se empieza... Como tú dijiste ahorita, el hombre es el que se encarga primordialmente de eso. Pero cuando ya uno se queda como que, ajá, no estoy recibiendo nada como para decir algo, se jode. Claro. Se jode, se jode por completo. Porque no me está dando ese pedacito de galleta para que yo agarre toda la mano completa. Exactamente, porque uno no está esperando que no saquen, no, sino que te pongan por lo menos, ah, mira, ¿y esto? Y uno agarraga, 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 agarraga. Y este, agarraga, agarraga. O ponen su garnito de arena. Y ya de repente cuando te viste, tienen una camionada ahí. Ajá, exactamente. Y no, así no cuadra la vaina. Mientras el feeling se mantenga, pasa lo que pase, chévere. Porque puede hasta haber discusiones, discusiones sanas, ¿no? Obviamente. Que no tenemos la misma manera de pensar. Pero mientras siga habiendo esas ganas, ese interés. Muto. Exactamente, mutuo, todo va a salir bien. Que se, que se disfrute con todo y bloqueo y desbloqueo. Sí. Está como la, era una canción, ¿no? La vaina esa. Te bloqueo, te bloqueo. Te bloqueo, te bloqueo. Que siempre se la cantábamos a la doctora. Ajá. Porque así, así la tenían, así la tenían. No, ya. Pero sí, eso, eso es. Lo que realmente queríamos como que hablar hoy. Esa expectativa que teníamos desde el principio. La que uno se crea. Ajá, la que uno se crea. Y al final nos cambian todo el panorama. Claro, choca con la realidad. Claro. Pero así como puede que no sea nada. O se de todo como uno piensa. También está que no se de nada. Y que puede ser mejor de lo que uno esperaba. O peor de lo que uno esperaba. Porque uno también se hace, se hace los escenarios malos. Claro, hay que pensar en las dos posibilidades. En qué puede pasar sí. Y en qué puede pasar no. Exactamente. Pero yo creo que. Porque sí, como casi siempre he dicho en los capítulos. Si uno fuese divino. No joda, tuviésemos billete. Millete y estuviésemos con la persona indicada desde el día uno. Ajá, la ara. Que así es riquísimo. Pero bueno, yo creo que ya tocamos lo que tenemos que lograr. Básicamente. Porque entonces te quedaría. ¿En qué nombre o qué reacción le podemos dar nosotros a esos eventos canónicos que suceden así esporádicamente? O de repente de qué pudiese salir o surgir eso. Porque yo digo que es química. Una química inesperada, por decirlo. Ajá, por así decirlo. Una química inesperada. Porque se dio nada más en el momento. Por haber jugado correctamente el tablero. Exactamente. Y a veces es sin querer, sin pensar. Como el trabo el 8. Ajá, sin querer queriendo, nada más en el momento. Pero también está el asunto más que todo por parte de ellas. El cómo expresarlo o el cómo decirlo. Porque entonces muchas veces también algunas se cohiben. Porque dirán, no, que este pana se cree esto y no es así. Sino que yo voy es por esto, con esto o estas intenciones. Claro. Pero uno está creyendo que se la está comiendo. Y resulta que no, ni el platico de cartón te está mandando. Ni las minias maguñas nos han puesto ahí. Ajá. O sea, ni siquiera para que te muerdas tu propia suave. Ni siquiera para eso. Estamos jodidos. No joda. Pero eso pasa, eso pasa. Y yo creo que ese es un tema aparte. Sí. Vamos a decir que aparte, pero con relación en cadena. Exactamente. Como lo que hablamos la semana pasada tiene relación con esto. Aquello también tiene relación con esto. Pudiésemos decir que sí que es esa seguidilla. Porque casi tenemos rato sacando así como que un tema del otro que surgió y quedó. Quedó algo por ahí. Es tan vaya. Ajá, quedó así como que para rasgarle. Exacto. Y sacarle más jugo. Y lo exprimimos. No tanto como Caracola, Betty la Fea y Pasión de Gavilanes, pero sí. No huevo, no. Ya ahí sacaron Pasión de Gavilanes hace como dos años, ¿no? Más o menos, pero lo siguió empacando Betty la Fea. Y Marico, Betty la Fea ya estaba porque Betty la Fea dos. Porque ahora no es por temporada. Como decir que hubiese películas. Sí. O bueno, capaz le meten su recorte para decir que es por temporada. Ya no son novelas. Ajá. Ahora son series. Ahora son series. Sí, porque antes eran series televisivas. Ajá. Las novelas. Bueno, ahora es series sólidas. Series sólidas. Series sola es segunda temporada. Ajá. No es por temporada. Entonces, bueno, aquí está la temporada uno, que es cuando nacen las dos, cuando creen. No. ¿Hasta cuándo? No, y así, este, paralela. Peor, imagínate tú que tenés un capítulo en... En tres días. Tres, cuatro días. Ajá. No, ya. Así es la relación de uno. Bueno, estamos en la temporada uno, Marico. Estamos comenzando. Sí, estamos empezando. Ya veremos cómo vamos. Aquí hubo, aquí hubo peor que la producción iba a terminar. Iba a terminar. Iba a suspender la serie, pero la vaina, hubo una conversación. Iba a ir. Y se llegaron a acuerdos. Se llegaron a acuerdos. Se redujo presupuestos. Sí, sí, sí. Se trabajó por lo que se pudo, pero aquí está. Pero aquí estábamos. En pie de lucha. Más lucha que pie. Sí, sí. No jodas. Pero pasa, pasa. Y así es una... Una manguagua como esa. Mango bajito con vestido. No. Bueno, señores. Esto fue otro capítulo más de... Vainas de vainas. Nos vemos. Vino. Porque esta caja está durmiendo aquí. Y ya sabes, vainero. Si te gustó el contenido, dale like, comenta, comparte, suscríbete y dale a la campanita. Nos vemos en un próximo episodio de Vainas de Vainas. Vainas de Vainas.